Y en teoría, estamos en directo, vamos a ver, oh, si, si, si que estamos en directo, lo tenía ya abierto, pues, hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Crypta del Necro Dancer, Crypta del Necro Bailador, sería la traducción, este juego es un rollo como de Meme of Isaac, que es de, de, como de, ya me saldrá Bueno, este juego es de esos, que vas, haces una run y consigues objetos y es independiente de la siguiente run y hay mejoras, hay mejoras eternas, que son esto, más corazones y tal Que bueno, vamos a pasárnoslo, y bueno, luego está la música, que malo montanazo La mecánica es sencilla, el juego se mueve al ritmo de la música, o sea, tú te mueves al ritmo de la música Oh, con una de teletransportación, bueno, todo el movimiento se mueve al ritmo de la música, no puedes moverte fuera de música Y luego están los diamantes, esos son los que compran mejoras Uy, eh, vale Y luego está el vencedor, que canta, bueno, es una regla El juego mola mucho Pensaba realmente que tenía un modo historia, pero no, no tiene historia, es solo... Un personaje rush Se me da muy mal, por cierto Exageradamente mal Oh Ataque amplio Bueno, podemos excavar Y todos los enemigos se mueven igual, eh Por eso, una vez que te aprendes patrones, el juego es muy fácil Pero como es la... Como se lo juega una vez, para probarlo Y ya está, y no jugué más Bueno, pero mola, eh Está gracioso, la idea es muy buena en sí Buah, mola un montonazo, eh Vale, a ver Oh Ya, vamos a usar un queso Y el queso se usa con los... Todo se juega con el teclado, eh A ver, arriba, izquierda Oh, hemos comido el queso Y no podemos abrirlo porque es piedra dura Y la pala esta es mala O sea, es una caca A ver esto qué hace Gana objetos si tienes suerte Oh, una espada ancha Súper poderosa Vale, aquí pone abajo izquierda No, abajo izquierda Vale, le está dando a la derecha ¿Vender uno de tus objetos? No, no, no Vale, pues esto es que hay rocas que las destruyes Se parece mucho a The Midian of Isaac, eh Oh, espera Me ha vuelto a tocar un objeto Qué suerte Mala suerte Vuelve a intentarlo Vale, vale Puedo hacerlo hasta que me... Vale, aquí colocas una bomba Vale, un hechizo Es que esto no lo uso mucho porque Raya un montón, ¿sabes? El... Tener que usar un objeto Porque, claro, tienes que darle arriba derecha Y tú dices, vale ¡Uy, el dragón! ¡Oh, muerto! Pues eso es el boss Eh... Para pasar de sala Tienes que matar algún boss Vale Este te da cosas Le hemos comprado Esa Por ejemplo Lo primero es que los diamantes que no gastas Los pierdes Al volver a la... Oh, mira Es una trampa Vale, mierda Vale Vale, lo estoy haciendo mal Y estos los salvas Y luego los puedes encontrar en la... Los puedes encontrar en la... En el vestíbulo Pero, claro Hay que salvarlos Vale Nos hemos pasado a la siguiente zona En teoría La cosa es que el juego pone nervioso Porque... Ah, pone nervioso Además King Kong ¡Ostras! Boss Vale, pero... Voy a morir Voy a medio corazón ¡Ah! ¡Ah! ¡Una Konga! Vale Hay que aprenderse algún patrón o algo ¿Ves? Vamos a hacer la repetición, por cierto O sea que no vamos a hacer Y vamos al vestíbulo Bueno, vale Ah, tenemos dos diamantes Y podemos comprar cualquier cosa de estas ¿Ves? Vamos a comprar, por ejemplo, esto Que es que... Eh... Ahora cuando... En los cofres Estará ese objeto Esos objetos están en los cofres Aquí tenemos al este Que te enseña a entrenar Aquí parece que necesitas llaves Que es matando a los bosses Este elimina objetos De que te puedan salir Lo cual es ridículo Y esto es raro Lo he hecho una vez Solo Que es como que tienes que matarle Pero... Lo mismo no Y ahora me he convertido en el... En el tío este Que es el bardo No sé qué diferencia hay entre un personaje y otro Para empezar voy perdiendo O sea Mola, pero no sé Podría haber corazones en el suelo Hasta ahora no he visto ningún solo corazón en el suelo La vida que pierdes no la recuperas Hay que prestarse un poco el patrón No hacerle idiota No... No ir contra... Suponer dónde va a estar él Oh Eh... Vale Es que el oro, tío Vale No, pero el juego mola, eh Mucho Un poco a la larga con... Un poco de viciada De lo que acabas... Acabas... Sacando la mecánica Mira, vamos a acompañarnos las botas Y esto Que hace que veamos más La botas de plomo intuyo que es que Ahora podemos pisar pinchos Intuyo porque no sé No he pasado del... Del tercer nivel No Madre mía Voy a morir Otra vez Pero bueno, da igual Esto es... Si eres objetos, ganas salud Venga, va Madre mía Tenemos siete corazones Y aún así Es que cuanto más Los enemigos te hacen cada vez más daño Y claro O consigues algo de defensa Es muy difícil los dragones, eh Eh... no A ver Vamos a ver que podemos comprar No sé, un látigo Por ejemplo Es que llegará un momento En que no tenemos diamantes Para hacer... Para comprar nada Entonces habrá que perderlos Porque los diamantes Que consiguen no se acumulan Vale Vale, tenemos el látigo Que es una casilla más Pero madre mía Pero me he roto Vale, tenemos uno de radio de visión Está bien Porque ahora Es como el Isaac La primera vez que juegas al Binding of Isaac Mueren más que eso por encargo Pero luego ya Vale, hemos acelerado Esto del barril lo empuja así Oh Vámonos Uy Espera Ay no Vale Espada ancha Vale, me voy a quedar la espada ancha Me gusta más Espera Eso es un... Oh Oh Espada sangrienta No hago lo que hacía Creo que es mejor Vale Dos diamantes Vale Tenemos al dragón Como ya Todo es un poco de... Vale No hemos cogido por ejemplo En este nivel Al de la tienda Ahora lo podemos coger Que está ahí Vale Ojo con caerse a la trampa Es un... No Que tonto soy Está lleno de bichos Tío Está lleno de bichos Si te metes aquí Si te metes en la trampa Estás muertísimo Vale Vale A ver Vale lo que sé Por ejemplo ¿Sabes? Me da igual Porque Esto Ahora ya No me quedan cosas De un diamante O sea que ya Es difícil O sea Cogerle tranquillo El mono El mono te agarra Y no te suelta Pero ya está No te quita vida Vale Espada se acrienta Si voy cada vez que juegues Consigue más objetos Y desbloquear nuevo Vale Esto es lo que acabo de abrir Lo que acabo de comprar Y ahora tengo Mucha más visión La música es una pasada Espero que no me meta Ningún tipo de copyright En plan de que La música es de estas De pago Que puedes pagar Por tenerla Este es el más débil De los Uh Espera Oh Tres bombas Abajo izquierda Vale Vale Eso idiota Vale Vas a comprar un corazón Y Eso Salto largo Madre mía Ha salto dos Eso no sé si es bueno o malo Puede llegar a ser muy malo Porque el cálculo Ahora ya lo has perdido ¿Veis? Por ejemplo Esa moneda No la puedo Bueno Podría Pero O la de compás No puedo matar al fantasma Tío No me he caído otra vez Tío ¿En serio? Me he vuelto a caer Vale Solo he visto esos dos bosses Buah Tío Espera Yo quiero ser la chica Aquí Esta es No me gusta el bardo Tío Eh Sí Porque no tengo diamantes Voy a jugar muchas veces Hasta que al final Llegue a algún lado El directo será aburrido Pero bueno Da igual El juego mola Y la música también Y bueno Se lo merece Mola un montón Mola un montón O sea Para bromas Porque he perdido el cojo Vale Lo difícil es eso Que si te desconcentras Y un enemigo te... Eh Chiquita ¿Ves? Vale Hay que ir a cualquiera Por el... Minotauro Minotauro es muy fácil Relativamente Relativamente Vale Tenemos aquí un... Oh Oh Solo podemos poner la pala Con uno de estos Madre mía Vale Esto lo que hace Es que puedes atacar En... En dos ¿No? O como... Vale Cuidado con eso Que es una trampa Eh He perdido lo de diamante ¿Por qué? ¿Era solo para un golpe? Uh Vale A ver Nada No podemos nada Podemos volver Pero es que luego Da mucho pan Mucha pereza ¿Por qué? No No puedes ir corriendo En el vestíbulo Si Obtenes una pala Vale Ojo con el... Como la manzana Un amuleto Un amuleto o no sé qué Algo de espíritus Un muciélago gigante Madre mía Son enemigos No tío El dragón es muy tocho Tío Es que Es que no hay nada Los diamantes Dos diamantes No me dan para nada ¿Sabes? Si Para objetos De estos Pero no Un poco más ¿Sabes? Hasta que no llegas Al boss Digo yo Que no No merece nada La pena Hasta que no te pases Esas bosses Ya fuertes Ah ¿Ves? Así ha sido muy toco Aquí también Ha sido muy toco Ahí, ¿eh? Es que es algo En lo que no Piensas ¿Sabes? Que es lo único Que tienes que pensar Es lo que tienes que concentrarte En el juego Bueno Así ha sido la fuerza Tras mucho intentarlo Me lo pasaré Pero bueno Mataré al necro dancer Que es el boss Pero claro Que si te quitan vida Aunque llegues al boss El boss Te va a reventar Vale No hay muchos objetos Al principio Parece En principio Siempre lo mismo Uy Uy Go Que dices Que dices Colega Que basura ¿En serio? En una zona Con super trampas Ay Vale 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 Sueño el día Que pueda comprar Algo de tres diamantes Pides objetos Pides objetos Ganas salud No me interesa Más que nada Porque tengo toda la salud Y no tengo objetos Ahí está Ahí está el de la tienda Ahí está el de la tienda Madre mía Madre mía El dragón es Madre mía Que tonto Que no hay más historia Que Que coges y Vale Vale Cuando las más muertes Hacen más vida Consigues Vale Esta es la buena arma Que te dijeron Que no podías ir A por el necrodancer Y Te metes en una zona Y Te lo encuentras O sea Te mueres Y él te mete Magia Y dice que Aunque no Aunque la sangre No está en tus venas Porque estás muerto En teoría Eh Hoy es tu corazón latir Y es porque Como si fuera Una batería Ya está No hay más historia Yo pensaba que había más historia Que era un modo historia Era un juego Con historia Vaya No pienso meterme ahí Ya Vale Madre mía Voy a morir Es que se seguía Esto lo fam Eh No ¿En serio? Pensaba que el esqueleto No podía Es que con Dos diamantes No Tres ya Cuatro O Bueno Bueno O vale Bueno Poco a poco Vamos a hacérmelo cada vez mejor Hasta que al final Es que el Isaac Me gusta más El Isaac Si que llegué A Ojo Ojo Vale 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 Muerto Ah bueno no Espera Oh Me he podido curar Vale Vámonos No me imagino No me imagino como será la música de otros niveles Porque solo he oído la de estos dos Primeros Vale ojo Toma ya Los corazones ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está un montón Demasiado No me interesa La vida es lo más Que no Me interesa Usamos la Trozo de cristal Vale Ya tenemos uno de defensa Que es que pues Los que nos quitan más Nos quitan menos Oh El vendedor Que canta Tío Me encanta El mejor es el vendedor Tío Es que canta Sin duda Me da bien el mono Tío Vale Si compramos la llave Podemos abrir la La jaula Que hay una jaula En cada nivel Vale Esta es la música del inicio Esta es como la música del ¿Ves? Esta es la ¡Uy! ¡Vamos! ¡Que viene! Vale A por él Le he dado a donde no era Pues si consigues dinero suficiente De hecho vamos a intentarlo Porque así desbloqueamos algo seguro ¿Sabes? Estamos en algún modo de dinero 250 Vale ojo Uy Se desaparece de vez en cuando Bueno Bueno Me voy a morir seguramente No Venga yo Da igual Es divertido En serio No había conseguido Ni un diamante Vale Ahora Si pierdes el ritmo Se vuelve muy loca Se vuelve muy loca La cosa Pues lo de la paga Es una tontería El látigo El látigo mola El látigo me mola Vale Vale Vamos a ver la tienda A ver que hay Nada Nada que interese Vámonos Soño el día Que mate a alguien En plan Boss Ojo Que eso es una trampa Con pinchos El fantasma No es duro ¿Ves? Eso es un error mío Eso quedará Cuando te hieren Las ojeras a todos Vale Vámonos Realmente La La El látigo es mejor Que esto Creo yo ¿Ves? Me han congelado Porque no ha sido un golpe Bueno O sea Que los he congelado Porque recibí un golpe Vale No sé que hace el hielo El canto de Nazar Nazar Drake Uy va Vale Vale Arriba derecha Vale Vamos a usarlo Ahora En plan Ah Uh vale Uy Buah Vale Dice que requiere Ocho muertes Madre mía No me interesa comprar nada Va a venir el dragón ¿Eh? Al dragón Puedes matarlo Si vas en Uy Tengo tres Con tres Podemos hacer cositas Vale Por ejemplo No sé Bueno Como tiene Si la música cambiara Ya sería Lo mejor Pero bueno Tiene ese toquecito De Aquí estamos jugando Al top rider Porque No la Mantanita No me acuerdo Que premio Ganó la música Porque es muy buena Tío Como basado en la música Tiene que ser una música Muy buena Uy Tauro Vale Primero es basura Otra cosa es que No tienes tiempo Para pensar Más que el que te da La música Puedes bajarle La frecuencia Pues que entonces Es muy poco ¿Sabes? ¡Uma ya! Vamos a llevarnos De momento Esto Vale Ya Ya Están tocando Los objetos Vale Pues ya está Jope ¡Uy no! No lo he visto Tío Un diamante No merece la pena Pensar siquiera Si te quedas quieto Si te quedas quieto Pierdes el combo De las monedas Como lo importa Mucho Son monedas Pero bueno Ataque amplio Vale Uy Bueno Me hacía la boca Está el murciélago dorado De momento De momento Hemos visto poco Al murciélago dorado Al Me voy a comprar esto Al Minotauro Y a los dragones Que son la caca Arriba izquierda ¿Qué hacía eso? ¡Oh! Escudo Tenía que haberlo usado Contra un boss Se me va a acabar Vaya Que pena Bueno Da igual Se aprende Se aprende fallando No sé que son los bichos que chillan Pero me dan mucho miedo Espera Esto Me da mucho miedo Bola de fuego Vale Ojo Vale Más radio de visión Vale Maravilloso Arriba a la derecha También tenemos Una bola de fuego O sea que Si llegamos al boss Podemos matarlo Insta kill ¿Qué es insta kill? Eso estaría muy bien Estaría muy roto Ya Excelente No Voy Me meto Me meto El boss Estoy a poco Sabes Que Aquí El boss gracias Aquí Vale, podría intentar, ahora que he matado al boss, no voy mal de vida. Podría intentar matar al... o sea, comprar el objeto. ¡Oh, un látigo! ¡Látigo de daño 2! Maravilloso. Porque no solo hace... No solo tiene daño 2, sino que además tiene más de alcance. Vale, bien. Bueno, vamos a bajar, vamos a revisar toda la zona. Vaya. Vale. Vamos a ver si puedo comprar la llave. Me he perdido el multiplicador de monteras. No sé. 223, ¿en serio? Me ha quedado tan pocas monedas. 250. ¿En serio? ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¿No puedo hacer nada? En serio, ¿no puedo hacer nada? Del palo de... ¡No! ¡No! En serio, qué asco. Bueno, vamos a comprarle otro que hay. La canción terminó. Deep Blues. Mierda. Voy a morir. Es el boss, vaya. Claro, llegas aquí sin... Sin vida. ¡Oh, es un ajedrez! ¡Madre mía! ¡Son un ajedrez! Vale. Vale. Muerto por feón. ¿En serio? ¡Qué cutre! Tres diamantes. Vale, podemos comprar algo. Pero bueno. Ahí está. Por ejemplo. Vale. Mola el juego. Sí, mola. Vale, error mío. Eso requiere sacrificio. No puedo sacrificarme yo. ¡Madre mía! Vale. Que no haya por fuerza se te queda en la cabeza. Ya digo, ¿eh? Puedes subir la frecuencia. Ahí hasta he empezado a jugar mal. Ok, pero es que es porque la salud es muy poca, ¿eh? Vale. Vamos a intentar llegar al nivel 3 y... Con llegar al nivel 3 y ver al que me queda, me doy con un canto en los dientes. Ah, quedó un po, tío. Tengo unos errores a veces. Vale. Vale. Vale, ojo. A ver al dragón. Vale. Este anillo hace que sean objetos mejores, creo recordar. No, tío. No, tío. Quita uno y medio ese. Venga ya. Aquí hay un objeto de uno, ¿no? Sí. Lo de la magia y tal. Este ya todo es de 3. Y ya no hay más. Eso me lo paso. Podría jugar al cooperativo local con alguien si tuviera amigos. No es fácil, a ver. A ver. No tiene que ser fácil, sin duda. Pero, no sé. Me parece muy difícil. En plan de los bosses, todavía no he matado a ninguno. Todavía no he matado a ningún boss desde que empecé el juego. No... Uy. ¿En serio? Vale. Eh, mira. Ahora... Si cambia la frecuencia, te pisas sobre la... Vale. ¿Ves? Eso ha sido un error muy estúpido. No puedes ir a una casilla donde vaya a estar él. Vale. No vende nada que pueda comprar. Maldito sea. Vende la llave para la esta y no te la da, ¿eh? No quiere que la liberes. Uy, sí, le dejo. Entra un momento. ¿Ves? Muy idiota. Vale. En teoría, una vez te aprendes el patrón, ya te pasas el juego solo. Uh. Oh. Queso. ¿Cómo ya? Vale. Vale, requiere una llave azul. Es que no sé dónde se consiguen, por cierto. Vale. En teoría, la canción tiene una duración. Y como se acaba la duración. ¿En serio? Qué tonto. Ah, fallo un montón, ¿eh? Tonterías. Esos bichos me dan todo el miedo, ¿eh? Vale. O sea, hay tres niveles y vos. Vale. 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 Bueno, ya está, ya está, ya no puedo comprar nada con menos de tantos diamantes. Busca en la zona dos. Yo no me he pasado a uno. Busca en la zona uno ya, bueno. Eso haré. No voy a jugar mucho más, ¿eh? Un ratillo. Por esto el rato lo mismo. Jugaré yo a mi parte, solo. Un poco más con la frecuencia para hacerlo mejor. Uy, esto. Gana objetos enemigos más fuertes. O sea, a veces los míos son fuertes, pero yo he ganado objetos. Lo mismo ha sido un error. ¿Qué pasa? ¿Sabes? He comprado, por cierto. No lo veo, ¿eh? No, no se lo he comprado. Pero bueno, da igual. Vale. Lo que me da, ¿eh? Una manzanita. Oh, tío. Es que aquí no es un montón, ¿eh? Aquí puedes, eh... No, no me va a ir, no. No sé qué es esto. Sal. Me da miedo. Eh, lo de las bestias. Vamos a ver. Es que hay algo negro. He luchado contra muchos de ellos. Ya está, no tiene más. Vamos a intentar lo del... No, cooperativo locano. Que no tengo amigos. Perdón. Bueno, supongo que podría jugar con alguien si se viniera a casa, pero... Voy a intentarlo, no sé por qué, ¿eh? No sé cómo se hace esto, colega. No sé hacerlo, pero bueno. No quiero ser el bardo, me da asco. Es muy feo. Hay un montón de personajes, no sé cómo se desbloquea ni uno. Ahí hay una cosa llamada mod historia, pero no es una historia como tal. Aria, Doran, ¿qué es esto? ¿Juego de Tronos? ¿Qué es esto? Sí. Vale, vamos allá. Otra vez. Cómo no. Las que haga falta. Tienes un juego hecho para que no pierdas vida en ningún momento, ¿eh? Para que te lo pases sin morir y sin perder vida. Esto hay que decirlo, ¿eh? Un almacenamiento. Es una larga arrojadiza. Que creo que mata a un enemigo, no me acuerdo. Arriba, abajo. Dios, qué cutre. Ah, vale, la puedes recuperar. Ah, vale. Vale, ya lo entiendo. Pierdes tu daga. O sea, la lanzas. Pero la pierdes, claro. No me convence. Muy tonto. ¿Cuánto llevamos? ¿A qué hora ha empezado? Uy, vamos a llevar una hora ya dentro de poco. Bueno, una hora de directo para esto habrá estado bien. No sé si lo jugaré más en directo. Yo es que no sé. He dicho, va, voy a jugar a esto. Por ejemplo. De todo lo que podría haber jugado. Voy a tocar a esto. Vale. ¡Gana objetos, pierde salud lentamente! ¡Qué basura! El juego sería más fácil si pudieras... En serio, madre mía. Pararte un momento, eh. Pararte. O sea, en plan del malo de pararte. Te puedes parar, pero... Tienes el combo. Y no tiene gracia, entonces... El juego te necesita que vaya rápido. El dragón verde no dispara a fuego. El dragón verde no dispara a fuego. Va, tío. Qué asco lo de la bomba, eh. Un paquete. Vale. Vale. No. Es un mímico, tío. Como el... El... Dark Souls. Que me mató la última vez. El dragón verde no dispara a fuego. ¿En serio? ¿En serio? No puedes... Es que si estás tú, espacio y él, no puedes ir. Iván muere. Uy, vamos bien de monedas, eh. Tenemos muchas. Si encontramos la tienda... Sin morir... A lo mejor le podemos comprar... Al... 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 Podría comprarle la... Podría haberle comprado la llave, tío. Bueno, no me apetece jugar más de momento. Jugaré yo por mi cuenta. Pues está chulo en su idea. En su idea es bueno. El juego. No hay nada por tres, ¿no? Bueno, si sigáis. Tocada para daño doble. Maravillosa. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.